Bueno, la verdad que teníamos ganas de que el trabajo del equipo se hubiera recompensado con un resultado. Lógicamente muy contentos de haberlo conseguido, pero me quedo también mucho con el cómo. Creo que el equipo afrontó el partido con mucha seguridad, con una mentalidad ganadora de principio a fin y nos faltaba esa contundencia en las áreas y seguir por el camino que en el partido de Cornell ya también empezamos a marcar. Y la verdad que contento con el esfuerzo de todos para lograr una victoria que veníamos buscando. Ya os digo, en el final nos sentimos superiores a un buen rival, un buen rival que venía de hacer las cosas muy bien. Creo que dominamos el juego en muchos aspectos durante todo el partido y luego lo que te da al final ese resultado es el dominio de las áreas. Concedimos muy poco al rival, generamos bastantes ocasiones y al final a la larga eso es lo que nos tiene que servir para marcar el camino y es lo que creo que nos dará más victorias que otra cosa. Bueno, la semana ha ido bien como casi todas. La verdad que el trabajo del equipo durante toda la semana ha sido bueno, a conciencia de que no hemos hecho nada, de que queríamos ganar el partido anterior como queríamos ganar todos y estamos contentos por ello, pero inconformistas y he visto al equipo con hambre de preparar a conciencia el partido contra el Tarazona, de ir allí, de hacer un muy buen partido, de intentar sumar muchas acciones buenas para que el partido sea bueno, seguir siendo contundentes y mantener esa línea de buen hacer que parece que hemos marcado. Es importantísimo que compitamos como lo estamos haciendo, que sigamos teniendo ese acierto y que podamos otra vez juntar todo esto para que podamos sacar los tres puntos.